Y gracias a Dios en nuestro, a priori vamos a decirle, en nuestro primer recorrido que hicimos no encontramos nada fuera de lo normal, todo tranquilo, todo bien, pero siempre estamos en guardia por cualquier cosa, el cementerio es grande y tal vez a una se nos habrá escapado alguna, algo, y vamos a estar atentos en el transcurso del día para cualquier información que la gente nos pueda hacer llegar. ¿Tuvieron también ya el recorrido de la gente de la policía ya al menos anoche? Ellos estaban prácticamente recorriendo por acá, ¿no? La gente de la comisaría de Itacorubí hacen luego su recorrido, están luego en la parte del cementerio dentro de su cronograma, vamos a decirle, y gracias a Dios últimamente no estamos teniendo quejas de ningún robo, de nada, desde la última vez que se agarraron dos jóvenes acá dentro del predio del cementerio, y desde esa vez, vamos a decirle, calmo mucho, ya más de un mes y medio, dos meses creo ya, y ojalá que sigamos así, ¿verdad? También pudimos ver que la gente de Cenepa estaban acá haciendo la fumigación esta mañana. Sí, ellos, si no, es cada 15 días, cada 22 días vienen acá, siempre tenemos la visita, ellos vienen a fumigar, a controlar todo, y siempre estamos agradecidos con ellos por eso. ¿En estos días van a tener la visita de mucha gente, digo, por el tema del Día de los Difuntos, Eduardo? Así mismo es, y estamos previendo todo el tema de limpieza justamente por el Día de los Difuntos, y que va a ser jueves, pero mañana va a ser el Día de todos los Santos, donde también hay una cierta cantidad de gente que suelen venir. ¡Gracias! ¡Gracias!